¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Lulú Cocina. En el video de hoy vamos a preparar rollos de canela, realmente son riquísimos y muy fáciles de hacer, ideales para la hora del té. Así que bueno, espero que les guste y vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina integral, una cucharadita de levadura en polvo, media cucharadita de azúcar, agua tibia, un tercio de taza de aceite de girasol, tres cuartos de taza de azúcar integral, gotitas de esencia de vainilla, agua para unir o leche vegetal y también vamos a necesitar para una mezcla que vamos a poner dentro de nuestros rollitos, cuatro cucharadas de aceite de girasol, un tercio de taza de azúcar integral, una cucharada sopera de canela en polvo y nueces. Y como extra también vamos a utilizar papel film y un palo de amasar. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente la levadura, el azúcar y un poco de agua tibia y mezclamos. Después tapamos con papel film y dejamos reposar en un lugar calentito por unos 15 o 20 minutos. Mientras esperamos a que la levadura leude vamos a poner en otro recipiente la harina, el azúcar y mezclamos. Pasados los 15 a 20 minutos vamos a hacer un hueco en la harina y allí vamos a poner la levadura, el aceite, las gotitas de vainilla y mezclamos hasta generar una masa. Si es necesario agregamos un poco de agua o leche vegetal tibia pero siempre de a poco. En el caso de que te hayas pasado con el agua agrega más harina. Una vez que tenemos la masa tapamos el recipiente con papel film y la dejamos reposar por una hora en un lugar calentito. Y ahora mientras esperamos vamos a preparar la mezcla para poner dentro de los rollitos. Vamos a colocar 4 cucharadas de aceite en un recipiente, vamos a poner el azúcar, la cucharada de canela y mezclamos muy bien. Pasada la hora vamos a poner un poco de harina en nuestro lugar de trabajo y vamos a tomar nuestra masa y vamos a amasar hasta formar un rectángulo. Terminado el paso anterior vamos a cubrir toda la masa con nuestra mezcla y después vamos a esparcir las nueces. Ahora que ya tenemos todo listo vamos a ir enrollando la masa como si fuéramos a hacer un pionono. Y cuando terminamos vamos a cortar los rollitos. Cuando terminemos de cortar vamos a precalentar el horno a fuego medio y vamos a tomar una fuente y vamos a poner allí nuestros rollitos. En este caso yo utilicé papel manteca pero si no tenés lo que podés hacer es aceitar la fuente y cubrirla con harina. Una vez que el horno ya haya calentado vamos a cocinar nuestros rollitos por unos 20 o 30 minutos y listo, terminamos. Espero que les haya gustado el video de hoy, no se olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal para no perderse ningún video. Si te gustaría que haya alguna receta en especial no te olvides de dejar tus sugerencias en los comentarios. Y si haces alguna receta del canal no te olvides de compartir tus fotos en el Facebook de Yuru Cocina, el link está en la caja de descripción. Y bueno espero que les haya gustado todo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!